Hola amigos, bienvenidos a Más Que Películas. Hoy vamos a hablar de una película que enfrenta a dos de los más famosos monstruos en la historia del cine, Godzilla y King Kong, en este nuevo universo de Warner Bros. llamado Monsterverse. La primera entrega que tuvimos en este universo fue Godzilla de 2014, King Kong La Isla Calavera de 2017, Godzilla Rey de los Monstruos de 2019 y ahora este 2021 tenemos a Godzilla vs King Kong. Así que obviamente esta batalla la va a ganar. Así que sin duda alguna, él será el vencedor. ¿Para ustedes cuál será el vencedor en esta película? ¿Godzilla o King Kong? Más Que Películas La primera entrega de este universo fue Godzilla de 2014, seguida de Kong La Isla Calavera y Godzilla El Rey de los Monstruos de 2019. Su fecha de estreno estaba previsto para noviembre de 2020, pero debido a la crisis sanitaria, retrasó su estreno. Finalmente, Warner estrena Godzilla vs Kong de forma simultánea tanto en cines como en HBO Max el 31 de marzo de 2021. La película está dirigida por Adam Wingard y está protagonizada por Alexander Skarsgård, Rebecca Holt, Demian Bichir, Brian Tree Henry, Julian Dennison y contando nuevamente con Millie Bobby Brown y Kyle Chandler. Godzilla vs Kong ha recibido una respuesta positiva por parte de los críticos y los fans, elogiando que cumple con ser un espectáculo visual lleno de acción y aventura, donde Kong y Godzilla luchan en más de una ocasión. La película cuenta la historia del choque épico entre los dos titanes más fuertes del planeta. Por una misteriosa razón, Godzilla está atacando varias ciudades y matando a cientos de personas. Mientras tanto, Kong se encuentra resguardado por Monarch, para que Godzilla no sienta su presencia y trate de enfrentarlo. El cuidado de Kong se encuentra supervisado por la Dra. Andrews, quien es una lingüista antropológica y madre adoptiva de Gia, que es una niña sordomuda que ha creado un lazo especial con Kong. Debido a los inexplicables ataques de Godzilla, Walter Simmons, el director ejecutivo de la compañía Apex Cibernetics, una organización tecnológica dedicada a tratar de resolver el problema que representan los titanes y que choca con Monarch por sus diferentes ideales sobre lo que es mejor para la humanidad, Kong inicia la búsqueda de una misteriosa energía que podría poner fin a los ataques irracionales de Godzilla. Para esto, Simmons contrata al Dr. Nathan Lynn, un ex geólogo de Monarch, quien cree que esta energía se encuentra específicamente en el lugar de donde vienen todos los titanes, por lo que tratará de convencer a la Dra. Andrews de usar a Kong para llegar a este lugar, aunque esto pueda provocar que Godzilla finalmente sienta la presencia de Kong y se dé pie al inevitable enfrentamiento de los dos grandes titanes. La primera vez que Godzilla y Kong se enfrentaron en el cine fue en la película japonesa de 1962 King Kong vs Godzilla, dirigida por Ishiro Honda. Esta nueva entrega no tiene gran desarrollo de personajes y es muy consciente que los personajes humanos no son la prioridad de la historia, reduciendo su participación y ampliando aún más el factor de entretenimiento, centrándose casi totalmente en las escenas de acción y aventura y en los enfrentamientos de Godzilla y Kong. Aun disminuyendo la participación de los humanos, existen varios personajes que no tienen ninguna relevancia e inclusive podrían ser eliminados y no afectarían prácticamente nada a la historia. La película divide la historia en dos equipos humanos, uno conformado por el Dr. Nathan Lind, la Dra. Andrews y Gia, quienes junto a la gente de Apex, siguen a Kong a un lugar de donde provienen todos los titanes, con la esperanza de encontrar la energía para detener a Godzilla. Un segundo equipo conformado por Madison Russell, la hija de los científicos de Monarch Mark y Emma Russell, quien considera que hay una razón para el comportamiento errático de Godzilla, junto a su amigo Josh Valentine, contactan a Bernie Heiss, un ex empleado de Apex Cibernetics, para infiltrarse en una de las bases de Apex. Precisamente este grupo es el más olvidable, ya que su participación no afecta en nada a la trama, básicamente están para brindar exposición y ser un supuesto alivio cómico, pero en realidad en su mayor parte resultan molestos. Cada vez que la película se centra en este grupo, el ritmo decae y solo queremos volver a la trama principal. El director hace un muy buen trabajo en mostrarnos escenas de acción creativas, con ángulos y detalles muy efectivos, que dan una gran energía y diversión a las batallas. Además de aligerar aún más el tono que tenían las entregas anteriores, acercándola más al tono de los blockbusters de finales de los noventas y principios del 2000, donde las películas eran grandes, absurdas, pero muy entretenidas, donde importaba más el espectáculo visual que la historia. Como puntos bajos o negativos, el guión es sumamente básico y lleno de conveniencias argumentales, que prácticamente sirven como excusas o pretextos para poder avanzar la historia, llenándola de momentos sin sentido y haciéndola sumamente predecible. Además, ninguno de los personajes humanos tiene un buen desarrollo, por lo que no empatizamos con ninguno de ellos en la historia, con excepción de Gia, que tiene un vínculo con Kong. También la película, al igual que las entregas anteriores, sigue sin explotar la escala de la tragedia humana, ya que a pesar de que en los enfrentamientos mueren cientos de personas, la película simplemente se enfoca en el espectáculo visual. Otro de los puntos bajos o negativos es la cantidad de cosas que la película toma prestada de otras franquicias. Desde Tron, Blade Runner 2049, Pacific Ring y hasta Batman v Superman. A nivel técnico, con un presupuesto de entre 155 y 200 millones de dólares, la película es realmente un espectáculo audiovisual y con escenas muy creativas. La cinematografía y la fotografía son bastante buenas y además hace un gran uso de su soundtrack. La animación de los titanes es realmente impresionante y se nota el alto presupuesto empleado. Todos los detalles que tienen los titanes lucen de gran manera. En resumen, Godzilla vs Kong es una película con guión y personajes bastante olvidables, donde el espectáculo audiovisual es prioridad sobre la historia. Así que si estos detalles no te molestan y quieres disfrutar únicamente de los asombrosos enfrentamientos entre Godzilla y Kong, definitivamente esta película te resultará sumamente entretenida. Muy bien amigos, este fue mi review y reseña para Godzilla vs Kong, una película de acción y aventuras que está repleta de efectos especiales y que cumple con la promesa de enfrentar a estos dos titanes con gran creatividad y detalle. El gran problema que tiene es el mismo que tienen las entregas anteriores y que es el factor humano. Muchos de los personajes que aparecen en esta película podrían ser eliminados y no afectar absolutamente nada a la trama, pero si logras apagar tu cerebro y disfrutar de los efectos especiales y las batallas entre Godzilla y Kong, esta película te puede resultar entretenida. Si te gustó este video dame un like y si te gusta el canal suscríbete y recuerda que lo mejor está por venir. Y por supuesto, yo soy Tim.